Confianza y amistad, palabras nada más Por tantas veces que contra el muro te das Será mejor pensar siempre mal Para poder acercar ¿Quién es quien quisiera saber? Con tantas caras ya no sé ¿Quién es quien detrás del disfraz? ¿En quien confías de verdad? Tú tal vez seas mejor Cerrar los ojos y dejarte llevar En esta selva es de peligro mortal Será mejor abrirlos de par en par Alerta sin descansar ¿Quién es quien quisiera saber? Con tantas caras ya no sé ¿Quién es quien detrás del disfraz? ¿En quien confías de verdad? Tú tal vez seas mejor Tú tal vez ¿Quién es quien Fuente ¿Quién es quien te quiera saber? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!